Este COVID ha afectado a nuestra comunidad en muchas maneras que la gente no sabe. En el corazón del una vez bullicioso distrito de la Misión de San Francisco, el impacto de la pandemia está agravado en cada rostro. Muchas personas han perdido su trabajo y cuando uno tiene ingresos no puede comprar comida, no puede pagar la renta, no puede sobrevivir. La mitad de todos los casos de COVID-19 en la ciudad son latinos. Sin embargo, los latinos son solo el 15% de la población. La comunidad latina en su mayoría trabaja o limpiando casas o en restaurantes, cuidando niños. Pues han dejado de trabajar en la construcción y han dejado de trabajar. Los padres están trabajando como trabajadores de primera línea. La gente está sufriendo porque tienen despreción, porque la gente está hablando de ellos o ya no les aceptan. Mucha gente de la comunidad regresan a trabajar. Tus compañeros de trabajo te miran diferente porque has tenido este virus que nadie comprende. Es la estigma de COVID. La familia de Joana Hernández ha tenido COVID tres veces. Hoy día le dejó medicamentos a su padre que está en cuarentena después de haber dado positivo para el COVID. Se estresa mucho por todos. Todos miran a él como un hombre fuerte. Él ayuda a mucha familia en Nicaragua. Tenemos otro país que está dependiendo de él. Pero estoy más preocupada ahorita por mi tío. Él está en el hospital ahorita. Por eso, Joana decidió vacunarse. La vacuna no es un experimento. La doctora Laura Rubinos es una pediatra de la UCSF que brinda cuidado crítico a los recién nacidos. Ella ya recibió la vacuna. La vacuna ya ha sido estudiada. Ya ha sido estudiada por medio de varios ensayos con miles de personas voluntarias que han recibido la vacuna. La vacuna ha sido estudiada por la agencia del FDA y sabemos que esta vacuna sí es eficaz. Todas las vacunas que se ofrecen en los Estados Unidos son seguras y muy efectivas para prevenir la hospitalización y la muerte. Ahora debemos esforzarnos para que todos se vacunen. Yo honestamente no sabía si la quería hacer o no. El líder de la comunidad, John Jacobo, dice que decidió que el riesgo de los efectos secundarios de la vacuna no eran serios en comparación con el daño que el virus podría ocasionarle. Yo tomé la decisión de hacerme la vacuna. No he crecido de otro brazo. Acá estoy parado sintiéndome bien y ya protegido, gracias a Dios. La FDA, la Administración de Alimentos y Medicinas, dice que los efectos secundarios comunes son dolor en los brazos, cansancio, dolor de la cabeza, escalofríos, fiebre. Muchas personas tienen miedo a tomarse el vaccine porque no tienen la información. Como el hecho de que la vacuna no contiene el virus del COVID-19, ni vivo ni muerto. Solamente contiene una proteína que el virus tiene en su superficie, o sea que puede protegernos contra el virus sin causar la infección del virus. La doctora Rubinos dice que entre otros temores y desinformación que está circulando en la comunidad, como que la vacuna afectará a las mujeres que buscan embarazarse, que cambia el ADN o que plantan un microchip del gobierno, no tienen ningún fundamento. El estado migratorio de las personas no tiene ninguna relación con la capacidad de obtener la vacuna. No puedo esperar a ponerme la vacuna. Esta es nuestra oportunidad. El verano pasado, el padre de Kristen Urquiza, Mark, un hombre saludable de 65 años, murió de COVID después de haber salido a un bar de karaoke luego de que la orden de quedarse en casa había sido levantada en Arizona. Él falleció solo en la unidad de cuidados intensivos mientras una enfermera sostenía su mano. Ha sido terrible. Siempre supe que perder a mis padres sería difícil, pero perder a tu padre durante la pandemia, cuando no puedes estar ahí, no pudimos tener un funeral para mi papá. Y esta vez solo estuvo mi mamá y algunos hermanos de mi papá. Kristen compartió su historia durante la Convención Nacional Demócrata y fundó Marcada por COVID, una red de acción para crear conciencia sobre el COVID en honor a su padre. Yo siempre pienso en mis tíos, siempre tengo un lugar en el corazón mío. Julio Pérez perdió dos de sus tíos por el COVID. Uno de mis tíos estaba en un hospital para un mes y estaba en un coma. Esta experiencia es una que no es real. No lo quiero que alguien más lo experiencie. La realidad es que personas están muriendo de este virus. Todo el mundo, hasta los ricos, ya quieren la vacuna. Y somos nosotros los trabajadores de esta comunidad que han estado afectados más de todos. Entonces necesitamos asegurarlos que si lo están dando la oportunidad a tomar esta vacuna, que lo hagamos. El padre Moisés, que supervisa tres parroquias de la misión, dice que el arzobispo le ha dado su bendición a la vacuna. La voy a recibir. ¿Y por qué? A mí me parece que es un acto de responsabilidad, no solo para uno, sino para todas las personas con las que se va a relacionar. Para vacunarse, puede registrarse usando este enlace. Las calles 24 Icap o el Hospital General de San Francisco ofrecen citas. Aunque el COVID ha conseguido afectar a muchos en la comunidad latina, los coloridos murales de la misión pueden ser un recordatorio de que existe la luz de la esperanza. Yo sé que nosotros como comunidad tenemos la responsabilidad de cuidar y juntos nos estamos pudiendo luchar y seguir para adelante. Para Johanna, avanzar significa obtener la vacuna. Yo quiero proteger a todos porque dicen que uno lo puede cargar y dar. Yo no quiero tener eso en mí. Voy a extrañar a mi papá. Él amaba la vida. Mi papá no merecía tener ese final.